Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La noticia de la separación llegó de Agnagnosu y Sandra Pestemalsiyan, de quienes esperaba que se casaran. Se reveló que Agnagnosu, quien perdió a su madre en los últimos meses, se separó de su prometida Sandra Pestemalsiyan, con quien había estado juntos durante mucho tiempo. Aunque las partes abstuvieron de hacer una declaración sobre este tema, supuestamente hizo que la gente se preguntara si Agnagnosu se volvió contra su exnovia con las últimas noticias. Supuestamente, Sandra, con el título de mujer empresaria del año, aceptó la oferta de una revista para hacer una entrevista, y una sesión fotográfica sobre la marca de cerámica que fundó. Sin embargo, mientras las partes llegaban a un acuerdo mutuo, se supo que Agnagnosu intervino, y canceló la sesión fotográfica de la revista. Se afirmó que Sandra se enojó mucho y advirtió duramente a Agn. Sin embargo, Agnagnosu bloqueó la oferta y se supo que no aceptó la acusación. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El actor Agnagnosu y su prometida Sandra Pestemal Siyan, seguidos de cerca por el mundo de la televisión turca, han sido el centro de atención de los medios durante muchos años. Recientemente, la noticia de la separación de esta pareja, que se pensaba que estaba en camino al matrimonio, golpeó como una bomba el mundo de las revistas. Esta separación, especialmente después de la muerte de la madre de Agnagnosu, fue señal de un proceso difícil para ambas partes. Aunque no hubo una declaración clara sobre los motivos de la separación, detrás de escena comenzaron a circular diversas acusaciones. Mientras Agnagnosu llama la atención por su éxito en su carrera como actor, Sandra Pestemal Siyan, con quien está comprometido desde hace mucho tiempo, también es conocida como una mujer de éxito en el mundo de los negocios. Sandra logró hacerse un nombre en el mundo del emprendimiento estableciendo su propia marca. Sus emprendimientos empresariales, especialmente centrados en la cerámica, la hicieron destacar entre las mujeres emprendedoras del año. Durante este periodo, las frecuentes apariciones de la pareja en los medios, y el apoyo mutuo en las redes sociales hicieron que muchos de sus fanáticos los describieran como la pareja perfecta. Sin embargo, comenzaron a difundirse afirmaciones de que se produjeron grietas en la relación de Agnagnosu durante el difícil periodo en el que perdió a su madre. Este difícil proceso dañó aún más la relación de pareja. La confusión emocional que Agn experimentó personalmente también se reflejó en su relación con Sandra. En este contexto, las acusaciones vertidas tras la separación demuestran que existen problemas entre la pareja de difícil solución. El éxito empresarial de Sandra Peste Malsilla no solo le reportó prestigio en el mundo empresarial, sino que también provocó que fuera seguida con interés por los medios de comunicación. Especialmente recientemente, la selección de Sandra como mujer emprendedora del año por una revista sobre la marca de cerámica que ella fundó, aumentó aún más este interés. Que la revista le ofreciera una entrevista, y una sesión de fotos sería un paso importante en la carrera de Sandra. Sin embargo, en este punto ocurrió un acontecimiento inesperado. Supuestamente, en un momento en que todo iba bien y Sandra aceptó esta sesión, Agnagnosu intervino y se aseguró de que la sesión fuera cancelada. No se sabe exactamente qué hubo detrás de la intervención de Agn, pero algunas afirmaciones sugieren que el actor dio tal paso debido a las tensiones entre él y su exnovia. Los medios interpretaron esta situación como ¿Agnagnosu se está volviendo contra su exnovia? Mientras se traía el tema a la agenda, comenzaron a discutirse acusaciones de que este incidente causó serias tensiones entre la pareja. La decisión de Agnagnosu permanecer en silencio en este proceso hizo que los rumores crecieran aún más. Se dice que Sandra estaba muy enojada por la cancelación del rodaje de la revista y reaccionó con dureza hacia Agn. Se afirma que, ante tal interferencia, Sandra no quiere permitir que sus logros personales y su carrera se vean eclipsados por sus relaciones. No se sabe exactamente qué hubo detrás de la intervención de Agn, pero algunas afirmaciones sugieren que el actor dio tal paso debido a las tensiones entre él y su exnovia. Los medios interpretaron esta situación como ¿Agnagnosu se está volviendo contra su exnovia? Mientras se traía el tema a la agenda, comenzaron a discutirse acusaciones de que este incidente causó serias tensiones entre la pareja. La decisión de Agnagnosu de permanecer en silencio en este proceso hizo que los rumores crecieran aún más. Se dice que Sandra estaba muy enojada por la cancelación del rodaje de la revista y reaccionó con dureza hacia Agn. Se afirma que, ante tal interferencia, Sandra no quiere permitir que sus logros personales y su carrera se vean eclipsados por sus relaciones. Este tipo de tensión se cita como uno de los principales motivos de la separación de la pareja. Sin embargo, Agnagnosu rechazó estas acusaciones. Ambos negaron la acusación de que canceló la sesión fotográfica de la revista, y rechazaron las acusaciones de que este incidente provocó su separación. Aunque todavía no hay una declaración oficial por parte del actor, el continuo silencio de Agn sobre este tema ha llevado a una mayor especulación. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente las acusaciones de que Agnagnosu había dañado sus relaciones con tales intervenciones. El deseo de Sandra Peste Malsillan de centrarse en su carrera, y la actitud más protectora e intervencionista de Agnagnosu hacia la relación provocaron desacuerdos entre la pareja. En particular, se afirma que Agn no quiere asociarse con este tipo de noticias en los medios y prefiere centrarse más en su carrera. Por otro lado, el énfasis de Sandra en sus logros profesionales, y su incapacidad para tolerar que estos éxitos se vean eclipsados por una relación puede ser una de las principales razones detrás de la separación. Si bien ambas partes se abstienen de realizar declaraciones durante este proceso, lo cierto es que tales acusaciones sobre el motivo de su separación permanecerán en la agenda por mucho tiempo. Después de esta separación entre Agnagnosu y Sandra Peste Malsillan, sigue siendo motivo de curiosidad cómo progresarán ambas partes en sus carreras, y qué repercusiones tendrán tales acontecimientos en su relación en el futuro. La separación de la pareja Agnagnosu y Sandra Peste Malsillan tuvo un gran impacto no sólo en el mundo de las revistas sino también en el mundo empresarial. La ruptura de este equilibrio entre el éxito de Sandra en el mundo empresarial y la carrera actoral de Agn parece haber provocado una ruptura irreversible en su relación. La crisis del rodaje de revistas que surgió tras la separación es sólo una parte de este proceso. Si bien se espera que ambas partes hagan declaraciones más claras en los próximos días, todavía no está claro cuáles son las verdaderas razones detrás de esta separación. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.